Bien, pues bienvenidos sean de nuevos, queridos televidentes de la pública de Ceuta. Va a comenzar la segunda parte, lo que es lo mismo el desenlace de este partido, que de momento al descanso en el tiempo intermedio gana la agrupación deportiva Ceuta por 0 a 1, gol de Willi en el 32, saca de centro, ponemos Crono en marcha, juega arriba Arcos, lo hace hacia el costado izquierdo la corta, Ceuta se va al suelo, Víctor Rodríguez, Perita, Perita que protege, hay falta de Perita, falta de Perita, cuidado ahí, que la grada está muy cerca, la ha tenido ahí Perita, alguna, algún diálogo con el público, amarilla para Perita, amarilla para Perita, que aciertan todos menos en dirigirse a la grada, porque es cierto que tienen mucho que aguantar, pero lo tienen que aguantar. Te increpaba el público y él, pues, ha mandado a callar a algún sector, y el colegiado le muestra la amarilla, la primera para Ceuta, jugada controvertida, la falta era clara, la va a poner en juego Melo. La tiene Melo, pide la distancia de Willy, no dice nada al asistente, la pone Melo, el rechace, la saca la defensa, viene Joselito, arriba Víctor Rodríguez, hay falta de Víctor Rodríguez, cuidado, que parece que sale Arco más enchufado, minuto y medio del segundo tiempo, la va a poner el veterano Dani Zúñiga, jugador que si no me equivoco es de aquí, de la localidad de Arcos, el que fuera jugador de primera división de muchos equipos, veterano jugador Dani Zúñiga, muchos años en el arco del club de fútbol, capitán indiscutible, vamos a ver la falta, le pega arriba, la saca la defensa, se queda parado, aunque desaloja el peligro, le pegó fuerte Dani Gallardo, viene a los dominios de Toñi, le pega racita a Toñi, el salto de Perita directamente a saque de banda, no ha salido, que bien lo impidió ahí Shakir, la pone para Perita, Shakir, Shakir al suelo, hay saque de banda favorable al Arcos club de fútbol, que de momento mantiene la distancia con el descenso, pero que lógicamente quiere puntuar y quiere ganar en su campo, juega ahí, se va hasta la línea de fondo, Juan Gómez, se quejan los jugadores de Ceuta, es el primer córner del partido favorable, al Arcos club de fútbol amarilla, para Jaime, amarilla para Jaime, no sé si ha habido dos tarjetas, creo que es una, una para Jaime, pues yo creo que incluso la podrían haber visto los dos, tengo mis dudas, y de no tener tarjetas ya la ha visto en dos minutos tres, Jaime, Perita y creo que también Víctor González, va a sacar el córner del primero del partido favorable al Arcos club de fútbol, allí anima muchísimo y aprieta el público local, el balón arriba, se queda arriba, no ha salido, cuidado que no ha salido, no ha salido, el centro, el gol, que ha marcado Maki, anulado por fuera de juego, no, el gol supermarcado, ha puesto las tablas Maki, pues vuelto a empezar, minuto cuatro, ha marcado Maki, los al número diez, salió más enchufado el arco, lo estábamos diciendo, y en muy poquito, ha puesto, el empate, la amarilla es para Maki, por irse a la grada a celebrarlo, amarilla por irse al córner a celebrarlo con su público, eso es una amarilla que indica el reglamento, pero ahí no pudo contener la alegría en boca de gol, ha puesto el empate, ahora se viene arriba el público local lógicamente, anima a los suyos, el juego está parado, vuelta a empezar, para la agrupación deportiva Ceuta, el gol llegó en la segunda jugada, parecía que el balón había salido, no fue así, anduvo muy rápido, puso el centro, y pidió desprevenido, pilló desprevenido, a la defensa, a la defensa, incluso creo que Sufi ha visto la amarilla, lo hace rapidísimo el colegiado, y a mí me cae mucha duda, no hay muchos motivos para amarilla, no ha pasado nada, deportividad total, juegan unos, juegan otros, y esto es fútbol no, y hay contacto, y lo hace rapidísimamente, no lo vemos, juega, Ceuta anima el público local, anima la afición arcense, desplazada hasta Gédula, que ha visto como ha salido más enchufado, y fruto de ello, ha puesto el empate en el minuto 4, del segundo tiempo, la lástima es que ha sido en segunda jugada, parecía que el balón había salido, puede ser eso lo que estén quejándose, pero, estaba completamente habilitado, y el gol ha sido legal, 100%, Jaime el cuero suelto, falta de Jaime sobre Manzano, ojo Jaime que tienes amarilla, lo ha visto hace unos instantes, son siete minutos, en la pública de Ceuta, Arcos 1, Ceuta 1, partido que se ha equilibrado, y se ha puesto más complicado para el Ceuta, tiene que repetir, Toñi, le entrega el esférico Jaime, va a sacar de nuevo de puerta, era falta, efectivamente, falta de Jaime, la va a cobrar el portero, la va a cobrar Toñi, portero que nada pudo hacer en el gol de Willy, el salto arriba es de Sufian, intenta salir el Ceuta, el cuero para Víctor Rodríguez, vamos a ver lo que puede inventar ahí Víctor, entre muchos contrarios, le pone para Sufian, este para Perita, el cuero más a la izquierda, para Gallardo, rechace y sale jugando Arcos, aunque el esférico viene para Perita, intenta tomar de nuevo el timón, el conjunto Ceuti, la filtrada, ahí Reina, corta, bien Víctor González, la pone para Shakir, saque de banda, que le va a poner Gallardo, por cierto no hemos visto cambio en el descanso, no se ha anunciado, pero creo que tampoco los hay, se va hasta la línea de fondo Shakir, el centro, el balón no ha salido, ahora sí, favorece a Ceuta, al conjunto, dirigido técnicamente por Juan Ramón Martín Pastor, mano arriba la va a poner, ahí, en el área, Jaime al suelo, Reina, balón al segundo palo, Víctor, Víctor que la sigue, la va a sacar la defensa, la sacó la defensa, Melo que la prolonga, la pone para Perita, Perita, más a la derecha para Víctor, y la vía, posición anti-reglamentaria, falta, no se lo ha capitado, ha parado el juego, porque hay un jugador, de arcos, tumbado, y creo que será bote, neutral, lo que señale ahora, el colegial Alejandro Cruz Navarro, el árbitro sevillano que dirige este encuentro, y que de momento creo que lo está llevando medianamente bien, aunque ha abierto el capítulo de amarillas, y tenemos unas cuantas, pero, un poquito exagerado en este sentido, pero, por lo demás, lo está dirigiendo, correctamente, a nuestro entender, sigue el hombre tumbado, no adivino a ver, de quién se trata, es Rubén, que ya, vemos como, no tiene, inconveniente, aunque tiene que salir, como dice el reglamento, tiene que salir, del terreno, entrará en la próxima jugada, al ser asistido, efectivamente, bote neutral, se dirige, hacia allí, Alejandro Cruz Navarro, la deja votar, y Dani Zúñiga la va, a devolver, a la agrupación deportiva Ceuta, será, segura el que la ponga, segura para Pelita, Víctor, Reina, fuera de juego, fuera de juego, anotó el empate Maki, en el 4 de la segunda, el 49, como ustedes quieran, se va Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga que reparte, el juego a la derecha, controla ahora, el arcos, no le va mal el punto, lógicamente, quiere ganar, pero sin arriesgar, cuero arriba, Caracolea la pone, aunque se la entrega Pelita, vamos a ver, cómo resuelve la jugada, la agrupación deportiva Ceuta, patadón largo, 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 a las manoplas, lo embolsa Toñi, que le dice, a los suyos que se vayan arriba, la pone en el tapete, le pega, con pierna derecha, busca, a, a Antonio Sánchez, que incurre en falta, sobre Pelita, va a sacar la defensa, de la misma forma, que dijimos, que el gol del Ceuta, fue el primer tira puerta, de la misma forma, ha sido el gol del arco, primer tira puerta, gol, efectividad absoluta, en las dos porterías, juega, Reina, hay falta, señala el asistente, sobre Víctor, tarjeta para, Kim para Oca, no, no hay tarjeta, aquí en la mano, pues, se lo piensa, y se escapa, el jugador, de arcos, ha estado a punto, de mostrarla, se lo ha pensado, mejor el colegiado, está Willy, es Willy el que le va, la va a poner, no sabemos si directamente, a puerta, va a ordenar Toñi y Barrera, de, tres jugadores, cuatro en este caso, está Willy, vamos a ver, la jugada Willy, a la barrera, viene rechazado, para Sufjan, claro, ha rechazado, Sufjan al suelo, sale el arco, atención a Zúñiga, Zúñiga, que la puede poner, tiene, varios jugadores, desmarcados, perdió, la ocasión, Zúñiga, afortunadamente, para Ceuta, porque estaba completamente desmarcado, Antonio Sánchez, yo lo he visto, imagino que Zúñiga, con la experiencia que tiene, también lo habrá visto, ha querido asegurar, ahí va Zúñiga, se le va fuera, corría desmarcado, el delantero, trece y medio, ningún cambio, ninguna de las dos escuadras, empatan a uno, Arcos y Ceuta, tardaron los goles, pero ya los tenemos, en las dos porterías, Marcó Ceuta, igualó, hace unos minutos, hace unos diez minutos, igualó, Arcos, por medio, de, Maki, el cuero a la derecha, para, segura, para Willy, que resbala, se fue al suelo Willy, sigue, jugando, José Lito, José Lito, la falta de Reina, la falta de Reina, la disputa ahí, entre Shaq, y José Lito, la disputa entre Shaq, y José Lito, creo que no pasa nada, hombre, es falta, y esto es, el fragor de la batalla, porque esto es fútbol, no pasa nada, Shaq, que debería también, apartarse de la jugada, se lo están diciendo, desde el banquillo, pero, insiste, o mejor dicho, el colegiado, viene a por los dos, y va a ser amarillo, para los dos, amarilla, para José Lito, amarilla, para Shaq, ya tenemos, siete, e incluso, ocho, porque hay una que tengo, dudas, si la vio Víctor González, o no, pero, por lo pronto, son siete tarjetas, en un partido, que no está pasando, absolutamente, ni nada, esta jugada, perfectamente, se podía haber salgado, sin tarjeta, los jugadores, están, en el fragor, de la batalla, pero, no es para mostrar amarilla, en este tipo de jugada, el que manda, es el colegiado, Manzano, la va a poner, mano extendida, mano derecha, la pone en el fondo, va a Oca, el balón atrás, fuera de juego, fuera de juego de Oca, Shaq, que no puede seguir, pide el cambio, vamos a ver quién entra, ya está preparado ahí, estaba previsto, creo que es Zafra el que va a entrar, me da la impresión desde aquí, aunque vamos a esperar, a que entre el terreno de juego, se retira Shaq, que acaba de ver la amarilla, junto a Joselito, primer cambio del partido, en el 16 de la segunda, vamos a ver, el cambio, Shaq que se va, lo ven ustedes aquí, en la pública de Ceuta, nos coge la banda contraria, vamos a ver, es Ismael, Ismael, dorsal número 12, el que sustituye a Shaq, primer cambio del partido, ahí lo vemos, Ismael, perfectamente, en el costado izquierdo, según ataca el Ceuta, que saben ustedes, que empatan aún aquí, en la pública, y se lo estamos llevando, como todos los partidos, de la temporada, juega Reina, que parece más animado, la pone para segura, para Gallardo, perdón, lateral izquierdo Gallardo, va a sacar de banda Ceuta, viene a recibir, Ismael, aunque el cuero, iba para, Víctor Rodríguez, se perdió por la línea de fondo, y va a sacar, el portero Toñi, va a sacar el portero, aleja a sus jugadores, y con la diestra, la pone, en tres cuartos, alta Zúñiga, que no llega, la tiene Sufian, Sufian que se va arriba, el rechace, viene para Segura, Segura que se pelea ahí, Perita quemada, se la lleva, Juan Gómez, cuidado al centro, Juan Gómez, el segundo palo Isi, pues le votó mal, menos mal que rectificó Isi, porque la había votado mal, la tiene, Sufian, Perita, apertura para, Willy, autor del tanto, Ceuti, va a rectificar, y se va al suelo, Perita, hay falta de Joselito, sobre, Perita, la protegió Segura, llegó Perita, y ahora va a ver la amarilla, Antonio Sánchez, Antonio Sánchez, que verá, la amarilla, no ha pedido distancia, estaba encima de la jugada, y lo dice el reglamento amarilla, para Antonio Sánchez, dorsal número 9, yo tengo 5, 6, 7, 8, y quedó 9, por la que me falla, la que me va a ir, la sería la novena, 8 de momento, esto puede terminar, como el Rosario de la Olora, estamos en el 19 de la segunda, contentos todos aquí, con los, con las multas, juega Ismael, lo intenta, la deja salir, Mariño, Mariño, que la va a poner de lateral, pide, ok, a Alejandro Cruz Navarro, tarjetero donde los haya, se está destapando, sobre todo a partir del 40 o así, que donde ha empezado a salir las amarillas, va a sacar de lateral, Gallardo, el cuero arriba, la saca la defensa, Perita que la controla, junto al banquillo propio, Banquillos Teutí, ahora ha encerrado el arco de nuevo, el público lo anima, intenta decir que salgan, Easy, arriesgando para Willy, Willy con segura, Perita, balón arriba para Víctor, Víctor Rodríguez, la protege Sufian, la deja salir, anima al público local, público arcense desplazado hasta Gédula, para ver a su equipo, en este partido de la jornada, 34, del grupo décimo de tercera división, Reina que la engancha, y yo creo que no va ni a salir, salió por la línea de fondo, sacará Toñi, partido equilibrado, parecía que lo tenía controlado Ceuta, sobre todo después del gol, pero el empate, ha espoleado a los locales, que con este puntito, creo que le meten uno más al descenso, lo vamos a comprobar, con el marcador, simultáneo en este instante, hay falta favorable a Arcos, con los resultados que se dieron, en la matinal, y los que se están dando en la tarde, pierde el Jerez en Espiel, 1-0, minuto 64, y empatan los barrios y Lebrijana, a cero, en el campo de Gibraltar, cerquita de aquí, no muy lejos, por cierto, si la Lebrijana pierde, y Ceuta gana, estaría ya metido en playoff, matemáticamente, de momento no se dan ninguna de las dos cosas, los dos partidos están en empate, pinchó el Cádiz esta mañana, con el Sanluqueño, y de momento, no saca su partido el Ceuta, lo iguala a uno aquí en Arcos, aquí en Gédula con el Arcos, Toñi que la pone para que saque, de banda, Marinho, Marinho arriba buscando, Antonio Sánchez, ahí la perea, el autor del gol, Maki, Ismael al centro, la tiene Arcos, que trabaja muchísimo, Juan Gómez, Juan Gómez, que la arrastra, la pone atrás, la saca Jaime, peligrosa la jugada, Manzano, balón suelto, Zúñiga, para Melo, parece que controla más el partido, los locales, hay falta de Ismael, cuidado, que la falta es peligrosa donde las haya, a la altura de la Bocana de Vestuarios, 23-20, superado el Ecuador, del segundo tiempo, son tres cuartos de partido, la sacó Willy de cabeza, Zúñiga, votando, votando fuera, lo ha intento, ahí saque de puerta, que la va a poner Easy, la va a poner Easy, la va a poner Easy, cuidado, cuidado, ha pintado penalti, eh, ha pintado penalti, amarilla para Toñi, falta penalti, a ver si ha sido falta penalti, eh, no lo sé, se equivoca, se equivoca el portero, recibe a Ismael, con la rodilla, y ha sido penalti, amarilla para el portero, está de nuevo Willy, hay amarilla allí en la protesta, imposible saber para quién, sí que la ha visto el portero, se ha equivocado, con el partido equilibrado, incluso favorable a su equipo, ha cometido el error, ha cometido el error de golpear al delantero, cuando el balón había pasado, la había despejado, pero, para mí la jugada no ofrece dudas, veo penalti claro, lo único si estaba dentro del área o no, parece que estaba dentro, vamos a ver, que Willy puede anotar el segundo tanto, error monumental del portero, para los suyos, que puede aprovechar Ceuta, para poner el segundo, cuando estaban, habían entrado al partido, en lo mejor, lo habían equilibrado en el 4, ha cometido un error mayúsculo, y él lo sabe, y lógicamente va a intentar detener el penalti, claro está, 26 minutos, segunda parte lo va a intentar, ahí el portero, dialoga con el asistente, le dice que él no, no ha querido, probablemente no ha tenido la intención de derribar al delantero, pero sí que, ha asomado la rodilla, y se ha equivocado, se ha equivocado, no interpreta el colegiado de agresión, interpreta falta, y lo dejan amarilla, porque agresión me parece que no ha sido, ha sido fortuito, ha dejado la pierna, pero no con intención de hacer daño, la verdad, va a lanzar Willy, el abrazo, ahí con el autor del gol, con Maki, le da fuerza a su compañero, el portero, vamos a ver Willy, vamos a ver Willy, ahí va, el delantero Ceutín, el dorsal número 11, el goleador, en el día de hoy, que puede convertir el segundo, pide tranquilidad, el colegiado, ha habido amarilla en la melé, pero no lo hemos podido anotar, no escoge, en lo opuesto, va, ahí Willy, 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 gol, 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 de Willy, Willy, que saluda a los suyos, saluda al público ceutí desplazado hasta Gédula, vuelve a adelantar a la agrupación deportiva Ceuta, tarjeta amarilla para Willy en la celebración, creo, ahora la ve, segundo gol, minuto, 27 gol de Willy, que pone el 1-2 en el 32 de la primera, ahora anotó el primer tanto en el 27 de la segunda, aprovecha el regalo de Toñi para adelantar a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, cuando peor lo pasaba, ha puesto el segundo, va a entrar otro jugador, un cambio en Ceuta, intenta animar el público local, providencial ahí, el error para los nuestros, minuto 28, segunda parte en la pública, gana 1-2, Ceuta, amarilla para Ismael, amarilla para Ismael, se ve que están baratas, y va a sacar muchas, Ismael ahí, haría bien no hacer muchas aspas viento, que lo puede expulsar, yo desde luego he visto de todo menos amarilla para Ismael, va a hacer el segundo cambio, Juan Ramón, Martín, es Ismael que ya estaba en el campo, le ha mostrado amarilla por entrar al campo antes de tiempo, esa es la jugada, estaba fuera haciendo asistido, no ha pedido entrar, y esa es la amarilla, está preparado otro cambio, vence Ceuta 1-2, el centro, el remate de Antonio, el intento, la va a sacar, Gallardo, la tiene Víctor, el cuero a la derecha, ahí no puede llegar nadie, creo que estáis más lesionados, acaba de entrar, se va al suelo, hay otro hombre de arco, también, Oca, pues, no la va a lanzar, va a seguir el juego, la tiene Melo, la pone para el autor del tanto, de arcos, para Maki, el cuero para Maki, que la lanzó arriba, calientan todos los hombres del banquillo de arcos, están Gaby, Christian y Le Wang, me falta uno, o sea, el número 14 no me lo han indicado, pero ahora, me ayudarán aquí la grada seguro, como me están ayudando toda la tarde, la verdad, no me han puesto el dorsal número 14, por lo tanto, voy a pedir el comodín del público, otro cambio en Ceuta, Seba y Reina, va a entrar Yunes, que es el dorsal número 16, segundo cambio, Seba y Reina, ha estado el trabajador, menos acertado que en otras ocasiones, pero el trabajador, como siempre, se va de Ismael, se va Ismael, correcto, me he despistado ahí, entró Ismael, que sale a su vez, lesionado, y le sustituye a Yune, o sea que, prácticamente, han sido dos jugadores empleados, para un solo cambio, cuidado, que él se despistaba ahí, es correctísimo, minuto 30, cuidado el ataque de arco, cuidado el centro, córner, 31, de la segunda parte, Ismael que entró, vio la amarilla, por entrar al campo, y luego ha sido sustituido, es córner favorable a Arcos, es el segundo, todos ellos en la segunda parte, vamos a ver el centro, va cerradito, y si, creo que la sacó Willy, ayudando en defensa, el doble goleador, en el día de hoy, marcó en la primera parte, ha convertido el penalti, engañó a Toñi, yo creo que no hay ningún cambio en Arcos, me parece que no, dos en Ceuta, que han sido uno en realidad, va a sacar, Arcos, la pone Joselito, el salto directamente fuera, la impulsó Oka, se duele, de un golpe fortuito, creo que es segura, segura es el que está en el suelo, vemos aquí, cerca Willy, autor de los dos goles, es, va a sacar Isi, intenta animar el público, echando el último aliento a los suyos, vence Ceuta aquí en la pública, Arcos 1, Ceuta 2, viene, jugando Víctor Rodríguez, rechace, Sufjan, interpreta como voluntario a la mano, el colegiado interpreta como voluntaria, señala la mano, que va a poner el juego Oka, 33, segunda parte, Radio y Televisión Pública de Ceuta, en gédula desplazada en el día de hoy, este equipo que le está llevando, esta victoria momentánea, Arcos 1, Ceuta 2, viene Isi, la va a atrapar ahí, portero al suelo, viene Maki, a encimarle, el autor del empate, que está contando los segundos, ayudando al colegiado, el cuero para Víctor Rodríguez, lo tiene ahí complicado entre tres, y el esférico llega a Toñi, que tiene que estar dándole vueltas a la jugada, como no puede ser de otra forma, claro, está con la rodilla, le pega, arriba, no llega Antonio Sánchez, la verdad es que, estaba trabajando bien el arco, y es una pena para el conjunto local, claro, esto va por barrio, es bueno para el Ceuta, pero, no dejamos de reconocer la jugada, la tiene Willy, Willy para Reina, Reina ha convertido en extremo izquierdo, ahí es muy rápido, mira como a la colea, les desfavorece el saque, va a favorecer al arcos, la va a poner Marinho, pero arriba, la deja pasar Perita, viene para Víctor González, de Víctor a Víctor, a Rodríguez, otra falta, es que, con ese cuerpo, pues, casi todas parecen falta, y unas serán, otras no, pero, madre mía, cuerpachón de Víctor Rodríguez, delantero centro titular, en el día de hoy, trabajando muchísimo, para su equipo, que ahora mismo está a un punto de nuevo, del Cádiz B, 35, 10 más el alargue, en gédula, en la pública de Ceuta, arcos 1, Ceuta 2, cuando peor lo pasaba, el, Ceuta llegó el penalti, viene Zúñiga, se revuelve, la pone para José Lito, le encima ahí, Willy, en labores defensivas, Yunes, echando una mano, la saca, la defensa, la sacó, Gallardo, se equivoca ahí, del centro, Víctor González, Perita que la puede atajar, no, sigue jugando, arcos, el rechace, cuidado, que viene, con peligro, la saca la defensa, espolea Willy a los suyos, y hay otro cambio, o mejor dicho, hay un cambio, creo que es el primero del arco, vamos a ver, viene, el autor del gol, viene Maki, la saca la defensa, aunque sigue, quedando ahí, cuidado, que viene para José Lito, fuera de juego, falta, fuera de juego, algo, ha pitado algo, 80 minutos, 81 ya, ha habido cambio, se ha ido Melo, y ha entrado, Johnny, es el que no tengo, el 14, no, pues Johnny, el que no tengo, es el primero que ha entrado, gracias, el 14, ha quitado a Melo, cambio rápido, fugaz, que no hemos visto siquiera, porque estaba, la atención en otro sitio, es el primero, ahora si va a ser el cambio de zafra, está preparada, no es zafra tampoco, Martín, puede ser Martín, a mí me parece zafra, desde luego, por el aspecto, pero lo puede provocar, la falta de Juan Gómez, lo bueno de estar, incrustado en el público, el GT-Chan, una mano, o tienes duda, que por cierto, se duele de la mano, Jaime, vamos a ver, yo creo que va a aguantar el cambio, por si Jaime, puede seguir, vamos a ver, se duele ahí, el capitán, en la caída, Jaime, que no creo que tenga problemas, perita que la va a sacar, se va a reinar, ahora si, era el cambio anterior, que yo comentaba, se va a reinar, va a entrar zafra, entra zafra, exactamente, hay un cambio de banda, en el 38, lo decía antes, trabajador reina, menos brillante, en el día de hoy, partido, más trabado, balón al segundo palo, viene Willy, que la pincha, la va a poner atrás, efectivamente, encuentra, a, Gallardo, aunque el saque de banda, favorece, al Arcos Club de Fútbol, que va a quemar las naves, en busca de puntuar, en el día de hoy, se le están dando, buenos marcadores, en su lucha, pero, todo lo que sea, no puntuar, es malo, claro, pues decía, que reina ha brillado menos hoy, pero ha trabajado muchísimo, entró zafra, y ese es el último cambio ya, de Juan Ramón, Martín Pastor, ya están todos los que, pueden estar, y tienen que aguantar, hasta el final del partido, salvo expulsión, claro, o lesión, Víctor, la pone para Sufian, la corta Zúñiga, al centro, ahora se equivoca, se la lleva Zafra, vamos a ver, que ahí es muy rápido Zafra, la falta, y la amarilla, para Zúñiga, yo creo que, es curioso, como no hay ningún expulsado, porque, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y creo que 12, ya tenemos un equipo entero, con amarilla, entre los dos, la falta favorable a Ceuta, la falta es clara, la amarilla, se puede discutir, no se produce con violencia, corta tácticamente, bueno, tampoco se iba a la portería solo, bastante quinquilloso, el colegiado, sevillano, Alejandro Cruz Navarro, que yo decía al principio, que lo estaba sacando bien, pero ya había cambiado de opinión, lo está sacando regular, porque sacarlo a base de tarjetas, no es lo suyo, la tiene Willy, le va a pegar ahí, directamente a puerta, lo hizo Yunes, lo hizo Yunes, se va a quedar finalmente Martín, y Iván, el portero suplente, sin jugar, de los 16 convocados, en el día de hoy, cuero atrás para Perita, Perita para, el autor, el big goleador, en el día de hoy, la manda afuera, Oka, la manda afuera, Oka, va a sacar, la agrupación deportiva Ceuta, la tiene Willy, Willy el sombrerito, el rechace que le favorece, está el equipo arriba, Perita, ahí va a haber falta táctica, la pone para, Maki que la ponía, autor del empate momentáneo, y ahora me pierdo, no sé lo que pasa, que anima a la gente de Ceuta, hombre, claro, pues también hay que animar, claro que sí, se va, enfadado Zúñiga, se va enfadado Zúñiga, y ahora va a entrar Gaby, va a entrar Gaby, se fue el capitán Zúñiga, minuto 41 de la segunda, metiendo un poquito de más pulmón, me imagino, el míster local, renovando el centro del campo, el balón lo va, va a golpear el banquillo, Ceutí, ahí Juan Ramón Martín, animando lo suyo, para lo que queda, el cuero suelto para Zafra, el salto de Zafra al suelo, intenta jugar desde el suelo, la tiene Víctor, no, no le llega el esférico, parecía que se iba arriba, ahora sí me puede ir, vamos a ver que está, completamente solo Víctor, Víctor, el control, se le va a largo, está habilitado, y estas contras finales de partido, las lee bien, el conjunto de Martín Pastor, así mató el encuentro en Castilleja, y así lo evaltó también en Huelva, en los últimos dos partidos, anteriores a este fuera de casa, va a ponerla, Oca, al centro del arco, la saca la defensa, se va Zafra, el recorte, ahí se va con mucha calidad, la pone para Sufio, que le deja correr el balón, Zafra que se equivoca, sin embargo, y favorece a Maki, Maki que ahora es el capitán, han cogido, el brazalete que le dejó Zúñiga, enfadado Zúñiga, como todo veterano, pero la verdad es que ya queda muy poquito, la ha quitado en el 41, estamos ya en el tiempo final, aquí en la Pública de Ceuta, balón bombeado, cuidado, no ha entrado nadie, menos mal, 43 minutos y medio, 43 y medio, segunda parte, aquí en la Pública de Ceuta, la Radio y Televisión, Pública de Ceuta, Arcos 1, Ceuta 2, los dos goles de Willy, uno en la primera parte, en el 32, otro en la segunda de penalti, en el 27, el cuero rechazado, está vivo, está suelto, la pelea Víctor Rodríguez, que es otra cosa no, pero pelea, toda la que ustedes quieran, Jaime que la manda afuera, sin contemplaciones, y ha asustado a la grada, en la caída del ganado, no se lo esperaba aquí el respetable, la tiene Juan Gómez, junto a Joselito la pone Juan, el salto y la falta sobre, Segura, la falta sobre segura, que se duele de la espalda, le da, el cachete cariñoso Jaime, el capitán, el gran capitán Ceutí, se gusta que acaricia la victoria, pero ya saben ustedes, que hasta el rabo, todo es toro, aquí se va a jugar unos minutos más, serán tres, serán cuatro, a ver si vemos el cartón, 45 se cumple en este instante, estamos en tiempo de prolongación, le pega arriba arco, la va a sacar perita con el pecho, se la deja correr su compañero Yunes, Perita, Perita la pone a la izquierda, para Willy, Willy, para Perita, Perita que se va a la línea de fondo, la va a proteger, tiene cuatro contrarios, tres contrarios, el saque tropieza en un rival, sacará, Gallardo, Dani Gallardo, tiene a Perita a su izquierda, ahí lo tiene, Perita para Gallardo, la corta a la defensa, y, sufian la banda de tal forma que, a punto de impactar con los focos, por poquito, autor del gol, capitán ahora, Maki, va a cargar, sus últimas opciones, Manzano, tiene a Joselito aquí en la banda izquierda, ahí está el balón para Joselito, Joselito, la presión de Zafra sin falta, juega Maki, apertura a la derecha, larga, larga, el esférico viene, para Rubén, la saca, segura metiendo, la planta del pie, casi de escuela, últimas opciones para Arco, minuto 46, tengo yo, por nuestro cronómetro, 46 y medio, cuidado el cuero atrás, vamos a sacarla bien ahí, le pegó Zafra, el cuero para Víctor Rodríguez, se va al suelo, hay falta, falta de manzano, falta de manzano, creo, se duele, ahí ya, influye el cansancio, los 92 minutos, y la caída, anima el público ceutí, a lo suyo, minuto 92, y algunos segundos, 92, 04, 05, perita, está amonestado, la pone para, segura, perita arriba, y no va a ir nadie, aunque, de nuevo con la rodilla, madre mía, pues, es su manera de salir, pero, arriesga muchísimo, por eso decimos que intención mala ninguna, pero, arriesga mucho, el portero, cuidado que ataca Arco, puede ser la última, Víctor, Víctor que la manda fuera, puede ser la última, 47, 40, 47, 40, lo busca Arco, el cuero, arriba la chaca, aquí en el Willy Patatón, arriba, la pone para visto, atención, ha visto que puede llegar el portero, ahora bien, no, se equivocó, pero le va a servir, le va a servir, para despejar el peligro, toño y nervioso, desde el aguado del penalti, no es para menos, como dicen, eso para que le pase, ¿no? Sabedor de que, ha podido, fastidiar, a su equipo, claro, no intencionadamente, pues, le pasa factura, se va arriba a Ceuta, la tiene Yunes, para Perita, Perita que la para, Perita que, contempla el esférico, la pone arriba, fuera del juego de Víctor, pues no sé si ha dado 4, ya son, son 3 y medio, 48 y medio, ha debido dar hasta el 49, igual hasta el 50, no, pero, solo he visto dos cambios, en arcos, la tiene Manzano, el cuero arriba, la saca Víctor, la pone al centro, puede haber otra, la pone Manzano, Víctor, el salto de Víctor, poderoso, y en el esférico suelto, dividido, Perita que presiona, el cuero atrás, el centro es medido, el balón, que llega, atrás, le pega, la saca la defensa, viene de nuevo, Manzano, Manzano arriba, y yo creo que aquí va a morir el partido, estamos en el 49 y medio, me parece mucho tiempo, la verdad, 49 y medio, me parece mucho tiempo, para lo que ha ocurrido, para no haber agotado los cambios del arco, y en un partido, en el que verdad, no se ha perdido tanto tiempo, bueno, las amarillas son pérdida de tiempo, claro, colocada por el árbitro, eso sí, ahí sí hemos tenido pérdida de tiempo, le va a pegar Isi, bueno, arriba de Isi, al cielo de Gédula, intentando alejar el esférico, pues va a dejar otra, va a dejar otra jugada, Tony le pega, largo, largo, le pega con todo, Perita que la saca, el balón rechazada, y falta favorable, arcos, minutos, minutos 50, va a subir el portero y todo, ultimísima jugada, me parece, excesivo del todo, excesivo del todo la programación, cinco minutos y pico, estamos en el 50 ahí, cuidado que le va a pegar el manzano, el portero Tony que subió arriba, lo aprieta todo ahí, el conjunto de arcos, manzano, templadita, el cuero chico, y hay corner, pide penalti, ha pitado el final, 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 se abraza el equipo como si hubiera ganado hoy el campeonato y el ascenso, y es que lo viven día a día, lo están trabajando muchísimo, y esta victoria ha sido muy sufrida aquí, sobre todo, por la prolongación, creo que fuera de orden, la última jugada ahí, ha pitado el final, el colegiado, 50 y medio, aquí, en Gédula, se retira el público, ningún tipo de problema, también los jugadores, deportividad es absoluta y exquisita, se saludan los protagonistas aquí, en la pública de Ceuta, hemos asistido a un partido trepidante, en el que, tenemos el corazón en un puño, porque, había que mantener, el resultado, había que mantenerlo, y, lo hemos visto, como el Ceuta se ha fajado, se ha apretado sobre sí mismo, para, llevarse, esta victoria, y colocarse a un solo punto, del Cadiz B, quien lo diría además, el golaveraje particular empatado, y el general, le recorta otro puntito, aplaude el público al Arcos, aplaude los Ceutíes, a los nuestros, abrazos en el centro del campo, una victoria, la verdad, muy trabajada, muy sufrida, aquí en Gédula, ante un buen equipo local, el Arcos Club de Fútbol, le vamos poniendo el resumen, al partido aquí, en la pública de Ceuta, siguen aplaudiendo a los suyos, también, los de Ceuta, a los nuestros, ponemos el, punto y final, resumen, el 0-1, de Willy, en el 32, el empate, de Mackie, en el 49, y por último, en el 72, en el 27, de la segunda, ha llegado el penalti, transformado, por el propio Willy, para poner, el definitivo, 1-2, en el marcador, con el que, vamos a cerrar, el partido, nos despedimos, ha sido un placer, hasta, una próxima ocasión, nos volvemos, a ver, y a oír, aquí, en la pública de Ceuta, disfruten del resultado, que la racha sigue, y esto, va, viento en poca, muy buenas tardes. ¡Gracias!